Bueno, Jason Vargas va a pegar. Se viene el tiro libre, favorable a la Católica en 9 minutos de partida, ya 10 minutos de este encuentro. Le va a entrar a la pelota Jason Vargas. Atentos cruzados que podríamos cantar el primero en esta. Jason Vargas frente al balón, toma carrera al 9. ¡Le pegó Vargas! ¡Gooooool! ¡Tremendo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De la Católica, de la Católica, de la Católica, paparararán! ¡Perfecto! ¡Tremendo! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Sabe pegarle! ¡Sabe pegarle, Jason! ¡Y le pegó al palo del arquero! ¡Y tú osaste a tratar de decirle cómo tenía que hacerlo! ¡No! Y le pegó maravilloso, Jason. Sin bote, le pegó con una comba perfecta al palo del arquero. Nada tuvo que hacer Eduardo Figueroa. No pudo sacar ese furibundo remate de Jason Vargas, que en 10 minutos pone el empate para Universidad Católica Álvaro. Lo sorprende el arquero igual, de todas formas. No, en esa posición probablemente va al segundo palo del arquero, no al palo de él. Se abre un poquito, pero muy fuerte el disparo de Jason Vargas, muy bien colocado. Tiene un misil en el pie de Jason Vargas. Tercer gol de Jason Vargas en esta copa, ¿no es cierto? Exactamente. Se mete dentro del goleado. Lo alcanza el paraguayo, ¿no es cierto? Sí, lo alcanza Sebastián Ferreira. Perfecto. Antes de un empate al medio para Jason Vargas. Avanza la Católica, ahora con Manuel Reyes. Reyes con el enganche, muy bueno. Reyes con Vargas. Vargas que pasa entre los dos. ¡Es un corazón! ¡No, ágalo, ágalo! ¡Gol! 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 ¡Sobo! ¡De la Católica! ¡De la Católica! ¡De la Católica! ¡Papararará! Subo a los primeros equipos ahora. Es que no te lo puedo creer. Es un fenómeno. Es un fenómeno Jason Vargas que pone a la Católica en ventaja en 17 de la segunda parte. Universidad Católica 2. No te lo puedo creer. Barbarita. Fue golazo el de Jason Vargas. Golazo. Es que no te lo puedo creer. Contrato para Jason Vargas inmediatamente. Por favor. Pero hace 30 segundos lo pedíamos. Hace 30 segundos. Por favor. Tremendo lo que hizo. ¿Cómo se sacó al defensa? Mira, veamos la repetición. El pase se mete entre dos Jason Vargas y termina definiendo. Goleador del torneo Jason Vargas. Increíble. Está claro nuestro jugador Paster, ¿ah? Sí, sí, sí. Va de nuevo la Católica por la izquierda. Matías Cavalieri que llega a la pelota. Quiere meter el centro al área. La deja atrapar Andestapia. Ahora seguí está Andrés. La va a tocar al medio para Jason. Vargas que controla dentro del área. ¡Vargas! 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 Se reúne el estado. ¡Vargas! ¡Vargas! Se reúne el estado. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos todos acá. No te lo puedo hacer. ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica. Ya no quedan adjetivos para describir lo magnífico jugador que es Jason Vargas. Un gol de otro planeta. Cerremos esto. De otra galaxia. De otra galaxia. Es un fenómeno. Jason Vargas, hat-trick para el 9 de Católica, que le gana 3 a 1 a Paraguay. Golazo estratosférico de Jason Vargas, Álvaro Burgos. No, tremendo. Tremendo cómo giran el área. Rápidamente, al momento de girar. Me recuerda, me recuerda con... ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No te lo... Es que... Ya, Álvaro. Me recuerda los grandes delanteros que al girar disparan al arco inmediatamente. Nada... Un chupetito. Chupetín. Un chupetín. Oye, me... Así es. Jason Vargas que recibe la pelota. La deja para Catuto. Rebolledo con Gonzalo. Jara que se equivoca en la entrega. La va recuperando en la mitad de la cancha. Nuevamente el cuadro paraguayo. El pasa atrás para Echagüe. Echagüe que va a salir desde el fondo. Todo que al medio. Corta Gonzalo Jara. Se viene contra el golpe para Católica. Pasa al medio. De primera va para Jason Vargas. No te lo puedo creer. Lo canto, lo canto, lo canto. Lo canto, lo canto. Vargas en la media vuelta. Vargas dentro del área. ¡No te lo puedo creer! ¡Puto crack! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué tremenda fue! ¡No te lo puedo creer! ¡Es que no! De la Católica, de la Católica, de la Católica. ¡Para! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te puedo decir nada más! ¿Qué decimos contra eso? ¿Qué se puede decir? Lo que acaba de decir Jason Vargas, ¿saben? Le explicamos a la gente. Le metieron de paso entre líneas. Se le quedó larga la pelota porque la chico muy bien el portero. Quedó contra dos paraguayos. Se da la vuelta. Levanta la pelota. ¡Es de chilena! ¡De chilena! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo ese jugar! ¡Minuto 69 de partido! Católica 4. ¡Paraguay 1! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alson Vargas! ¡Qué amo! ¡Es un puto crack! ¡Tremendo! ¡Por favor! ¡Alson Vargas! ¡Tremendo! Yo hace mucho tiempo que no sabía un jugador así. ¡Te enamoré! ¡Te enamoré! ¡Te enamoró Bruno Sampieri de Jason Vargas! Tres minutos los últimos 180 segundos de partidos juegan acá en el estadio San Carlos de Apoquindo donde hemos visto una exhibición de Jason Vargas. Pero, no, pero lo que acaba de hacer Álvaro. No, 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 no. De barrio, de barrio. Un chico de origen humilde que se echa el bolsillo. Dos paraguayos. Más el arquero. Levanta la pelota. Saca una chilena. No, es tremendo. Es tremendo lo que vimos hoy día de Jason Vargas. Cuatro goles. Atento Fox Sport, Sports Center, todos los rankings de goles del mundo deben tener la maravilla que acaba de hacer Jason Vargas.